Los granadinos tendrán más confiabilidad en el servicio de energía eléctrica que reciben, ya que el gobierno sandinista a través de Enatrel está mejorando la infraestructura de la subestación ubicada en la Gran Sultana, con labores como la instalación de un nuevo transformador de potencia de 40 megavoltios amperios. Lo que se está realizando es el cableado de todas las protecciones propias del transformador, o sea, las originales, las normales, las que él trae, como bujol, temperatura de aceite, temperatura de cobre, sobrepresión y otras más. Los trabajos que implica, pues, tanto la gente de subestaciones, la gente de nosotros transformadores que hicimos el montaje, normalizando la parte de las protecciones, normalizando el lado de alta, de alta tensión, 138 mil voltios, normalizando el lado de baja, la gente de subestaciones, hizo la parte de la barra para 13 mil 800. Con el nuevo equipo, se asegura un suministro eléctrico constante en el departamento de Granada, cuya demanda energética ha aumentado en los últimos años, gracias al impulso turístico de la zona. También permitirá la electrificación de más sectores rurales.